Este es el baile El ritmo del chino y se baila así y se muere así El ritmo del chino es el de Perú 2000 Y te gusta a ti y me gusta a mí El ritmo del chino es el de Perú 2000 Chino, 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 chino Y se baila así y se mueve así El ritmo del chino es el de Perú 2000 Y te gusta a ti y me gusta a mí El ritmo del chino es el de Perú 2000 Chino, 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 chino El pueblo quiere el ritmo del chino El Perú prefiere el ritmo del chino, 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 chino